La llamada operación Dorothy se desplegó en 10 municipios del departamento de Antioquia, entre los que se encuentran Armenia, Mantequilla, Cisneros, Caucasia, Santa Fe, Santuario, Sonzón, Yolombó y Frontino. Se capturaron 14 personas vinculadas y directamente con horas de captura por acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. De acuerdo con la policía, en la mayoría de los casos se aprovechaba la cercanía de la víctima con el victimario. Se pudo evidenciar además que la falta de recursos económicos es un detonante. La mayoría, podría decir usted que más del 95% de estos actos abusivos son en estas zonas veredales o las zonas realmente lejos de las cabeceras municipales. En lo que va de este año, el departamento de policía de Antioquia ha capturado a 150 personas por delitos sexuales contra menores en las diferentes regiones del departamento.